Baby, yo no soy de sociedad, pero me porto bien contigo Me gusta más cuando te portas mal y cuando muestras el ombligo Y si todo lo que hicimos ayer, no te cabe en la cabeza Si te pesa y no te sientes bien, ponte de rodillas y te confiesas Yo no soy el principito que tú esperas, ni tanto con ganas de tener novena Pero baby, si tú quieres ser princesa, ven que coronándote se empieza Mami, lo que quieres conmigo, es lo que yo quiero contigo Aventura, bebé, aventura, bebé Mami, si tú quieres un poquito, llámame pa' darte un poquito Aventura, bebé, aventura, bebé Que pase lo que pase, y si me paso hacemos la pase Que pase lo que pase Que pase lo que pase, y si me paso hacemos la pase Tengo la gana de enamorarte Y con la flecha de corazón atravesarte No pienso en otra cosa Que estar contigo a solas Si no entardo yo te espero Pero si llegas primero te doy más Aunque no tengas dinero Yo te ofrezco el mundo entero Todo a cambio de lo que me das Baby lo que tú me das Me das todo lo que tú me das Me das baby lo que tú me das Me das, me das Mami lo que quieres conmigo Es lo que yo quiero contigo Aventura bebé Aventura bebé Mami si tú quieres tu aguito Llámame pa' darte un poquito Aventura bebé Aventura bebé Que pase lo que pase Y si me paso hacemos la pase Que pase lo que pase Baby yo no soy de sociedad Pero me porto bien contigo Me gusta más cuando te portas mal Y cuando muestras el ombligo Y si todo lo que hicimos ayer No te cabe en la cabeza Si te pesa y no te sientes bien Ponte de rodillas y te confiesa Yo no soy el principito que tú esperas Ni tampoco un galán de telenovela Pero baby si tú quieres ser princesa Pero baby si tú quieres ser princesa Ven que coronando te sientes bien Mami lo que quieres conmigo Es lo que yo quiero contigo Aventura bebé Aventura bebé Mami si tú quieres Mami si tú quieres jueguito Llámame pa' darte un poquito Aventura bebé Aventura bebé Que pase lo que pase Y si me paso hacemos la pase Que pase lo que pase Que pase lo que pase Que pase lo que pase Y si me paso hacemos la pase Que pase lo que pase Que pase lo que pase